¿Qué pasa con eso y con la apertura fronteriza? Reapertura plena, plena. Nosotros tenemos que pelear por eso. Es mi obligación como gobernador del Estado de Tachira, para que se reactive la pequeña y la mediana industria marroquinera, metalúrgica, artesanal, textil, que siempre estuvo tradicionalmente dispuesto entre Bolívar y Pedro María Ureña y también en la zona industrial de Junín. Pero óyeme, lo que te dije hace rato, ¿y qué pasa con las inversiones que a la hora de la chiquita son privadas? Solamente incentivarlas, dándoles garantías para que tengamos el cordón turístico maravilloso de este lado de la frontera, generando, Mariana, mucho empleo a una zona que está deprimidísima, ¿y qué pasa con mi obligación como gobernador? La voy a cumplir para exigir que dejen estos territorios fronterizos de ser unos espacios tomados por irregulares, no me importa si se llaman guerrilleros, si se llaman paramilitares, o funcionarios corruptos venezolanos, repartiendo solo negocios del contrabando y otras cosas más, narcotráfico, contrabando, pari ustedes de contrabando, mientras que nuestras familias auténticamente tachirense, fronterizas, están presas en sus casas, tú vas luego de las 7 de la noche y te encuentras unos pueblos fantasmas, la gente aterrorizada, porque cualquier cosa puede pasar en la calle, mientras encapuchados, y ahora ya no se queda con capuchas, armas largas que aparecen cadáveres en la lidera del frío, eso tiene que ser por favor combatido, y para eso el gobernador del Táchira tiene que cruzar la frontera para hablar con las autoridades del otro lado, y lo hará, la gran diferencia es que ahora va a haber un gobernador del Táchira que se conduela del Táchira y que asuma la responsabilidad de defender los derechos del Táchira.